Este martes, el vuelo 2431 de Aeromexico que cubría la ruta Durango, Ciudad México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros, se desplomó 5 minutos después de despegar del aeropuerto Guadalupe-Victoria de Durango, aunque este tipo de accidentes. En México, en el sentido de su magnitud, no son muy comunes, en la historia se han registrado algunos que han marcado un antes y un después de la seguridad aérea en nuestro país, en el accidente de Durango iban 97 pasajeros. Foto, Protección Civil Durango, 31 de octubre de 1979 La madrugada del 31 de octubre de 1979 Los pilotos del vuelo 605 de Western Airlines maniobraban sobre los poblados al noreste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Cruzaban el exvaso de Texcoco y llegarían por la pista 23 derecha, estaba nublado y pese a las instrucciones de la torre de control, el DC-10 descendía irremediablemente hacia la pista equivocada. La pista 23 estaba en proceso de reparación, así que había maquinaria que estaba aún en la carretera, este accidente es considerado el peor en la historia de la CDMX. Foto, Excelsior El avión posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra un camión que participaba en el reasfaltado, eso provocó que perdiera el control. Se inclinó hacia un costado, cruzó las pistas del aeropuerto para impactarse de lleno contra un edificio de mantenimiento y quedó a unos metros de un inmueble del Servicio Postal Mexicano. Este accidente es considerado la mayor tragedia aérea en la historia de la Ciudad de México. Murieron 75 de las 89 personas a bordo de la aeronave, solo 14 personas lograron sobrevivir a este accidente. Foto, Excelsior 31 de marzo de 1986 En 1986 un avión Boeing 727, de la extinta Compañía Mexicana de Aviación, se estrelló 35 minutos después de despegar de Ciudad de México con rumbo a Puerto Vallarta, Mazatlán y Los Ángeles. Este accidente es considerado como uno de los peores en la historia de la aviación mexicana pues mientras los equipos de rescate se trasladaban al lugar de la tragedia, un portavoz del gobierno declaró que los 158 pasajeros y los 8 tripulantes habían muerto. Este accidente es considerado el peor en la historia de México. Foto, Excelsior Enrique García Valdés Camarógrafo de un medio televisivo local, quien trabajó en la cobertura informativa, recordó que en su recorrido por el cerro El Calvario vio partes de cuerpos de niños y de adultos, y actos de rapiña de pobladores de San Miguel el Alto y Pomoca, quienes aprovecharon para robar lo que quedó de los equipajes. Al subir al cerro, me tocó ver saqueos de la gente del pueblo cercano, de ahí de San Miguel y de Pomoca. Llevaban maletas y un montón de cosas. Caminamos como dos horas o más y en los caminos había cuerpos colgados de los árboles. 16 de septiembre de 1995 En el año de 1995, un avión F-5E alcanzó en vuelo a un T-33 causando el desplome de ambas aeronaves sobre la colonia Navidad, delegación Cuajimalpa. El F-5 se estrelló entre las colonias Los Olivos y San Fernando, en Uixquilucan, Estado de México. Después de este accidente, tuvieron que pasar 12 años para que los aviones participaran nuevamente en desfiles militares. Tras el accidente, se prohibió el uso de aeronaves en desfiles militares por varios años. Foto, SIPSE, 5 de noviembre de 2008 El 5 de noviembre de 2008 El avión que conducía al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, se estrelló en las lomas de Chapultepec. La aeronave con matrícula XCVMC, volvía a la Ciudad de México después de una gira de trabajo en el estado de San Luis Potosí. En el accidente falleció el exsecretario de Gobernación Murillo. Foto, el siglo de Torreón 11 de noviembre de 2011 Otro de los accidentes aéreos más recordados es el de Ayochingo, frontera entre el DF y el Estado de México. En ese accidente se estrelló el helicóptero donde viajaba el secretario de Gobernación, Francisco Blake Moura. En el percance fallecieron Blake Moura y otras siete personas. Las investigaciones arrojaron que el accidente pudo deberse a un error del piloto a fallas de instrumentos. En este accidente también falleció el exsecretario de Gobernación Blake Moura. Foto, SIPSE, de 2018 El 31 de julio de 2018 se registró un accidente aéreo de un avión de la Compaía Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Guadalupe Victoria de Durango. En la aeronave viajaban 97 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. A pesar de las fuertes imágenes de la caída del avión, en el accidente solo resultaron heridos 18 personas, ningún fallecido. El vuelo a M2431 se desplomó momentos después de haber despegado. Foto, Protección Civil Durango Podría interesarte, video Se desploma avión de Aeroméxico en Durango 5 razones por las que un avión se podría caer Éxito, coño, 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 co